Estoy alegre, voy a volver a mi pueblo Regresaré a las fiestas más bonitas Volveré a ver a mis amigos de la infancia A mi familia, esa gente tan querida Regresarán aquellos que un día se marcharon Con muchos sueños alzaron el vuelo A muchos de ellos la suerte les ha cambiado No ven el día en regresar a su pueblo ¡Que viva la fiesta de mi pueblo! ¡Que viva! Tierra hermosa en la que yo nací un día Que vuelvan los que un día se marcharon A celebrar con todas sus familias Que suene la banda de mi pueblo Hoy en mi tierra todo es alegría Y también vendrán Manuela Rico y Fabiel Guarín Volverán civilizados que llegarán chicaneando Porque han montado en avión Quizás se les ha olvidado que en el campo ellos se criaron Y hasta el burro los tumbó Y de los pueblos vecinos y también los campesinos Vendrán a este parrandón El circo ya está en el pueblo Y las carreras de caballo La radio las anunció ¡Que viva la fiesta de mi pueblo! ¡Que viva! Tierra hermosa en la que yo nací un día Que vuelvan los que un día se marcharon ¡Que viva! A celebrar con todas sus familias Que suene la banda de mi pueblo Hoy en mi tierra todo es alegría